Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. Puedes ver los datos pertenecientes a su cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, LinkedIn o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra ciencia de comunicación. ¡Gracias!